¿Pero qué estás haciendo aquí en mi camerino? Ah, lo que pasa es que estaba buscando mi camerino, pues seguramente que me confundí. ¿Qué está pasando? Perdón, no se lo vayan a ayudar. Miri, Diana. Por favor, dile que se vaya ahorita mismo. Tenemos que dar por terminada esta relación. Eso no te conviene. Ay, si sales con esa muchacha, te vas a beneficiar mucho. Yo no estoy enamorado de ella. Bueno, ¿en qué me importa ella? Lo importante es tu trabajo, ¿no crees? ¿Te late si nos vamos a comer? Claro que sí, pa' luego es tarde, vámonos. Tú también eres muy... Vas a sentirte, lo juro. Hablas como si estuvieras enamorada de ese actor. Ay, pues, ¿para qué te digo que no? ¿Es verdad que se van a casar pronto? Sí, estamos en eso, sí. La verdad es que Bruno hizo todo este teatrito para levantar su carrera. Ya lo hizo. Es la verdad. Todo fue una farsa. Quería levantar, quería rescatar mi carrera, quería... Hola, abuelita. Hola, mija. ¿Por qué tan temprano? Ay, pues, es que la patrona me dio el día. Ay, ¿ya ves que es tan buena? Ay, tan patrona. No serán los días. Ya te volvieron a correr, ¿verdad? Ay, y eso que volvió a utilizar el pretexto de que estás enferma. Ay, Candida, ya deja de enfermarme. ¿Cuántos trabajos has perdido en el año? ¿Esto no puede seguir así? Sí, abuelita, tienes razón. Esto no puede seguir así. ¿Sabes qué? Ya me cansé de que no me valoren. Pero yo tengo la culpa por andar buscando trabajo donde no debo. ¿Sabes qué? Mi lugar está en otro sitio. Ay, sí, ¿en cuál? ¿Sabes qué, abuelita? Yo siempre he creído que mi destino es ser una gran estrella. Ay, Candida, no digas tonterías, porque con eso de la planchada pues no va a alcanzar para nada. Ya sé, ¿por qué no te encomiendas a Sancharbel a ver si te hace un milagro? Ay, abuelita, tú sabes que yo no creo en eso. Ay, pero ¿por qué dices eso? Sancharbel es muy milagroso. ¿Qué pensarían tus papás si te escucharan? Pues nada, pensarían lo mismo, que no es milagroso. Esas son puras tonterías, abuela. Ay, no lo escuches, no lo escuches, Sancharbel. Los milagros de Sancharbel, ese es el título de mi nueva película. ¿Y por qué hacer una película sobre un santo? Ah, bueno, porque creo que en estos tiempos terribles en los que vivimos tan caóticos, es importante que la gente recuperemos la fe. ¿Y quién encabeza el reparto? Ah, no, eso es algo que aún no les puedo decir. Lo que sí les puedo adelantar es que le tenemos una sorpresa a todo el público. A las personas que quieran aparecer en los milagros de Sancharbel, los estamos invitando a que vengan a la selección de extras de la película. Queremos que la gente que aparezca en ella sea gente real, gente del pueblo. Claro, muchas gracias. De nada. Informó para Noticiero de Espectáculos, Cecilia Vázquez. Cada vez que me imagino a qué me puedo dedicar ahora, nada, la misma imagen viene a mí. Yo, como una gran estrella. Ay, Candi, ya yo no sé qué voy a hacer contigo, pero si no encuentras algo pronto, pues no tenemos para pagar la renta. Ay, no te preocupes, abuelita. Mira, yo presiento como que, como que una gran oportunidad viene y está a punto de tocar esa puerta. Ay. Pues abre antes de que tu gran oportunidad se arrepienta y se eche a correr. ¡Pase! ¡Está abierto! Mi amor, ¿es verdad que otra vez no tienes trabajo? Uy, pero cómo huelan aquí los chismes en esta vecindad, ¿no? Bueno, yo voy a llevar esa ropa porque supongo que ustedes tendrán cosas de qué hablar y como a mí no me gusta ser metiche, con permiso, Gonzalito. Gracias, doña Mago, tan linda como siempre. Mi amor, ¿y ahora qué pasó? Pues nada, lo que pasa que, mira, me cansé de la rutina y pues decidí buscar nuevos horizontes y renuncié. La corrieron. ¿Qué? ¿Otra vez? Bueno, pues sí. ¿Y qué? ¿Y ahora qué hiciste, mi amor? Mejor pregunta, ¿qué no hizo? Ay, mi amor, me vas a disculpar, pero ahorita yo no tengo ganas de hablar. Mi amor, mira, tú sabes que si tú quieres yo te puedo mantener y podríamos tener un futuro juntos. Ay, ¿otra vez con lo mismo? ¿Y cómo me vas a mantener? ¿Vendiendo periódicos? No, yo tengo muchos planes. Pienso poner mi superpuesto para mí solito. Bueno, y si tú quieres, también para ti. Ay, no, mi amor, ¿sabes qué, mi amor? Por favor, permíteme, sí, estar sola. Déjame descansar. Mi amor, que quiero descansar. Ándale, púchala, púchala. Sí, dale. El nuevo, Gonzalito. Hasta luego, doña Mago. Lo bueno que no eres nada, metiche. Ay, ¿ahora qué hiciste? ¡Estre, está la puerta abierta! Ay, Maricruz. Ay, niña, ¿cómo estás? Hola. Hola. Amiga. ¿Qué, vienes a decirme que me corrieron y que ya lo sabes? Ay, eso ya lo sabe toda la vecindad. Es noticia vieja. No. Lo que yo vengo a decirte es más importante. ¿Qué? Es que acabo de ver en la tele que están buscando gente para una nueva película. ¿Qué? ¿Y de qué se trata esa película? Pues bien, no sé, pero lo que sí sé es que se va a llamar Los Milagros de San Charbel y promete ser un exitazo. Ay, qué bonito, una película sobre un santito. Ay, qué bueno que se está haciendo buen cine otra vez en este país. ¿Y tú cómo ves, candidato? Pues yo creo que ahí es donde la mula torció el rabo porque como que ve un santito. ¿Pero qué tiene? Creo que es la mejor idea que se les pudo ocurrir. Doña Mago tiene razón. Y además, pues tú ahorita no tienes ni un peso. Pues eso sí. Además, mire, yo soy una gran actriz. Y en el papel que me pongan, miren, agárrense porque ya llegó Cándida, la nueva estrella del cine mexicano. Ay, amiga, se ve que esto va para largo. No. Vente, vamos a preguntar. Señorita, nosotros venimos para actuar en la película. Sí, igual que todos los demás, así que vayas a la noche. Sí, pero yo soy Cándida, la próxima estrella del cine internacional. Yo la próxima presidenta. Mira, no me hagas perder mi tiempo y ya vete a formar. Vente, ya. Señorita, ¿no tiene un libreto para, pues, como ir viendo de qué se trata la cosa? Vete a formar en este mismo segundo, si no, ya te mando a sacar junto con tu familia. Silencio, silencio, silencio. ¿Qué está pasando aquí? Lo siento, señor, pero estas muchachas están haciendo un escándalo porque se quieren meter en la fila. Lo que pasa es que a mí no me gusta el trato de esta señorita. Por favor, háblele al director porque necesito hablar con él. Lo tienes frente a ti. ¿Ah, sí? Elsa, se refiere a él. Perdón, señor director, te disculpen. No importa. Miren, ¿por qué no van y se forman como debe ser? Y en unos momentos las atendemos como se merecen, ¿de acuerdo? Sí, mire, ahora que esté usted aquí, pues, como quisiera comentarle, ¿por qué no mejor hacen una película de romance? Mire, donde los protagonistas luchen por su amor o de acción. Mire, yo doy perfecto para una espía sexy. Ay, ahorita mismo las vamos a casa. No, 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 Tina, tranquila. A ver, mira, dime, ¿qué tiene de malo que hagamos una película sobre San Charbel? Mire, lo que pasa es que como que eso de los milagros no es así como que creíble. Pero bueno, yo puedo actuar lo que usted diga porque yo soy una gran actriz y me meto en el personaje, pero a lo mejor no sé, no sé cómo hacer algo más creativo o no sé, usted cómo ve. Tina, Tina, anótalas para que aparezcan en la película. ¿De veras? Sí. Pero... Haz lo que te digo, por favor. Ah, además, ya puedes dar aviso. Bruno Conde y Viridiana de la Rosa son los protagónicos de los milagros de San Charbel. Avisa a la prensa. Hasta luego, mi hija. Hasta luego. ¿Me escuchaste? ¿Me voy a hacer famosa? No, Bruno Conde va a ser el protagonista de la película. ¿Qué tal, guapote? Ay, pero con un gran defecto. ¿Cuál? Pues la novia, la Viridiana. Ay, pero ven, ven, ven. Oiga, señorita, ¿ya me apuntó? No me has dado tu nombre. Candida. ¿Y Mari Cruz? ¿Y Mari Cruz? ¿Y que te gusta venir a este lugar? Porque siempre hay alguien que nos tome una foto. Yo ya me cansé de esto. No, mi amor, nadie nunca se cansa de esas cosas. Es la fama. No, yo sí. Y ¿sabes qué? Más con esta película. Creo que tenemos una gran oportunidad. Es una oportunidad que yo te di, ¿eh? Porque sin mí no harías la película. O sea, mi amor, tu carrera estaba estancada. Por no decir, poco acabada. Necesitas esto. El punto es que yo creo que con esta película tengo una gran oportunidad para que la gente me vea distinto. Nos vea distintos. Y no nada más como una pareja de escandalosos. ¿Me estás diciendo escandalosa? No, 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 no. Acuérdate lo que le prometimos a Federico. Porque yo no soy escandalosa, ¿eh? ¿O qué quieres? ¿Que nos quedemos encerrados y no salgamos a ningún lugar? No, 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 Viri, Viri, chiquita. Lo único que te estoy diciendo es que seamos más discreta. ¿Me estás diciendo en discreta, culo? No, 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 para nada. Mira, lo único que quiero es que te calmes y que veas que esta película no quede manchada por nada. Y que no quede manchada ni por cosas como esta. No, no, Viridiana, por favor. Eso, eso, eso te pasa por decirme indiscreta y escandalosa. Cosa que no soy. Por favor, por favor, si es un momento difícil. No se pierdan el programa. ¿Me pueden explicar qué es esto? Una revista. No te hagas la simpatiquita conmigo, Viridiana. Cuando yo los contraté, acordamos que nada de escándalos. Y ustedes me lo prometieron. Bueno, sí. Mira, yo traté de detener a Bruno, ¿sí? Pero yo le dije que teníamos que ser discretos, pero ya sabes cómo es, no me entiende. Miren, esta película es muy importante para mí y no voy a permitir que nada ni nadie la destruya. Lo juro. Váyanse a sus camerinos. Dentro de un momento vamos a dar el claquetazo inicial. Ok. Fede, mira, tú cálmate que yo voy a controlar a Bruno, ¿sí? Yo me cargo. Váyanse. Abuelita, ¿cómo me veo? Pues muy bien, pero ¿me puedes decir dónde es el carnaval? Ay, abuelita, tan ignorante. Pues, ¿qué no ves que las estrellas así nos vestimos? Pues, será ahora, hija, pero en mis tiempos era otra cosa. Claro, en tus tiempos se me pasa. Te vine a traer este presente para desearte suerte en tu gran día. Ay, gracias, pero pues no te hubieras molestado. ¿Sabes qué? Las voy a poner en agua. Ay, están bellísimas, hijo. Gracias. Sí. Solo quería que supieras que estoy muy feliz por ti y si quieres te llevo al estudio. Bueno, pues al menos que sea en tu lomo, porque en tu bici pues no más cabes tú, ¿no? Bueno, no, no. Lo que pasa es que pues me voy a ir con Maricruz en el pecero. Ay, en el pecero. ¿Cómo me encantaría un día ya no repetir esa palabra pecero? ¿Un día? Ay, mi amor, voy a tener un carrote para pasearme por todos lados. Vas a ver. Sí, va a estar muy padre. Bueno, pues ya me voy porque si no, no sale Maricruz. Tengo que irla a presionar. Adiós. Te amo, mi amor. Ay, yo también. Ay, arrasaron ahora sí. Ay. Yo les voy a dar las indicaciones de cuándo tienen que pasar al set, cuándo pueden ir a comedor y cuándo pueden irse. Y si no quieren que los despidan, más les vale ser muy obedientes y no dar ningún problema. ¿Entendido? Oye, muchacha, ¿y dónde está mi camerino? ¿Qué, perdón? Pues mi camerino para instalarme de inmediato, por favor. ¿Por qué te hago, por favor? Ay, no, perdóname. ¿Y por qué se ríen todos? No, 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 por nada. Yo ahorita te enseño dónde está tu camerino. Pobre rilusa, de verdad. Dios mío. Señor, señor, ya se durmió en mí, por favor, quítese. ¿Sabes, Candida? No, Maricruz, es que esto no puede ser así. No, no, no. Ay, ya, tranquila. Mira, vas a ver qué bien nos la vamos a pagar. Es que, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo permitir que me traten así. Yo necesito buscar mi camerino. Ay, ya no hagas más problemas. ¿Qué es eso? Mira, ¿sabes qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está bien, pero yo necesito trabajar cómodamente, así que con permiso. Ahí te queda. No, 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 no te vas, Candida. No, no, no te vas, Candida. Perdóname, perdóname. Ay. Oye, oye, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Oye, muchacha, ¿no me piensas decir quién eres y qué estás haciendo aquí? Ay, sí, perdón, es que me distraje. Yo soy actriz de esta película. Oh, ¿sí? Oye, qué raro. Nunca te vi en las lecturas. ¿Qué personaje vas a ser? Bueno, ahorita estoy haciendo comadre número seis, pero en cuanto me van a actuar, seguro que voy a ser comadre número uno. Sí, sí. ¿Qué te ríes? No, 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 de nada. Bueno, ¿qué haces aquí? Pues no te digo que voy a actuar aquí en la película. Bueno, sí, eso ya me quedó clarísimo. ¿Pero qué estás haciendo aquí en mi camerino? Ah, lo que pasa es que estaba buscando mi camerino, pues seguramente que me confundí, pero bueno, pues yo me presento formalmente. Soy cándida. Ah, yo soy Bruno. Sí, claro, todo el mundo lo sabe. Eres Bruno Conde. Ah, sí, Bruno Conde. Pero no vestido. Horrible. ¿Qué está pasando? Miridiana. ¿Serías tan amable de soltar a mi novio? Ay, perdón, no se lo voy a llamar a llugar. Miridiana, ella es... ¿Qué hace esto aquí adentro? No, tampoco te pongas así. Esto tiene su nombre. Mira, esto es ella. Ay, no me digas tanto, yo soy cándida. A mí, cándida, Viviana. Cándida, ni siquiera es su nombre. Por favor, dile que se vaya ahorita mismo. Uy, ¿por qué tonta furia, pues? O te vas por las buenas o le llamo a seguridad para que te saque de aquí inmediatamente. No, señorita, mire, lo que pasa es que yo necesito el trabajo porque mi abuelita está bien enferma y yo necesito... No, ya, ya, ya me voy. Sí, sí, perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí, hasta luego. Oye, cándida, mi amigo, cuando quieras venir a este camerino, eres bienvenida para platicar. Bueno, adiós. ¿Sabes qué, cándida? No eres bienvenida. Ay, adiós. ¿Por qué demonios? Tienes que ser tan grosera con la gente. No, 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 no le des la vuelta, Bruno. ¿Por qué demonios estaba esta vieja aquí adentro contigo? Ay, señor, ay, amiga, es que si tú lo vieras, qué caballero tan lindo, tan, tan, tan galán que fue, de verdad, es que, ay, ay, ¿de verdad hablaste con Bruno Conde? Amiga, y no solo eso, me invitó a compartir su camerino. Ay, señor, por favor. Ay, señor, ¿cómo onda? Amiga, es que es tan perfecto que mira, de verdad yo lo amando. Él podría ser el amor de mi vida. ¿Cómo que el amor de tu vida? ¿Y Gonzalo? Ay, pues, Gonzalo. Gonzalo, pues, ay, amiga, mira, ahorita no me las pelotas, porque yo nada más tengo ojos para Bruno. Ya, 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 señor. Ok, 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 creo que lo mejor es que me calme. Ya tengo una solución. Yo creo que, que, que lo mejor va a ser que me cambie a tu camerino para que estemos juntos y así yo te pueda vigilar y no me ponga nerviosa. Le voy a decir a producción que me traiga mis cosas. No, 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 no. Yo no creo que eso sea una buena idea. Mira, tú sabes que a mí me gusta estar solo para, para estar tranquilo, para concentrarme y para trabajar. Sí, sí, se notó clarísimo que te encanta estar solo. Por favor, no exageres. No seas tan exagerada. ¿Cómo me dijiste? Lo siento, no. Digo, lo que quiero decir es que cuando exageras, enloquecemos los dos y, y lo único que yo quiero es estar tranquilo. Me hace falta tranquilidad para trabajar. Ay, 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 córtale, no seas tan trágico. ¿Sabes qué? Yo creo que lo mejor sería que, que termináramos. No digas estupideces, Bruno. No es ninguna estupidez, te estoy hablando en serio. Creo que tenemos que dar por terminada esta relación. No, no. Yo creo que tú sabes muy bien que eso no te conviene. Porque si no fuera por mí, no tendrías ni siquiera esta película, ni nada en tu vida. ¿Sabes qué? Ya, hasta aquí llegaron tus amenazas. Yo puedo sobresalir en esta carrera sin tu ayuda. ¿Sí? Sí. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame, si eres un actor mediocre. Sí, mediocre. Salte de mi cabellín. ¿Me estás corriendo? Ay, porque siempre resaltas el obvio. Sí, te estoy corriendo. Salte. Ay, abuelita, en eso que me dice que pase a su camerino, claro, yo le dije que eso no se vería muy bien de mi parte, pero en eso que me toma la mano y que me dice lo bella que soy. Ay, abuelita, yo me sentí tan... Híjole, amiga. No, es que como que cada vez que la cuentas le exageras más, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cada que lo repito me acuerdo de los detalles, de más detalles así. Óyeme, cándida. Como que te veo muy ilusionada con ese actor. ¿Y Gonzalo? Eso mismo fue lo que le dije yo. Ay, Gonzalo. Pues sí, Gonzalo. Ay, Gonzalo. Gonzalo. Pues claro. Ya está. Ay, claro, déjense de tonterías. Mejor ayúdenme a decidir mi nombre artístico. Ahora. Ay, claro, ¿por qué te tienes que cambiar de nombre? Pues es que como que cándida, no, no, no es así como que tan rimbombante, tan de la farándula. Yo necesito algo más padre, algo así como Candy. Pero sí, cándida es muy bonito nombre. Claro, Candy. Candy Félix. Claro, Candy Félix. Ay, cómo no soy Candy Félix. Ay, no, híjole, doña Mago. Es que ahora sí definitivamente ya lo perdimos. Pero sí, ¿cuándo la tuvimos? Oye, cándida, ahí está tu pretendiente. ¿No lo vas a saludar? Claro que sí. Ay, ¿cómo me veo? Ay, ya, cándida, ¿hasta cuánto vas a seguir con esta mentira? ¡Bruno! ¡Bruno! Con permiso, por favor, ¿sí? Con permiso, por favor. Ay, cállese, cállese, quítese, por favor. Ay, con permiso. ¡Bruno! Hola, cándida, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Ah, mira, él es Ulises, cándida. Ah, hola, mucho gusto. Pero mira, ayer cometí un error. Mi nombre real es Candy Félix. Candy es muy original. Sí, está padre. Sí. Perdón, mucho gusto, Candy. Mucho gusto. Yo mejor me tengo que ir. Nos vemos más al rato. Oye, yo también me tengo que ir, pero nos vemos al rato, Candy. Di. Claro. Sí, no. Adiós. Yo también me voy a maquillar, claro. Qué bien. Miridiana, esta escena es muy importante. Es, es, escucha, es la primera vez, la primera vez que le pides a Sanchar Bel que por favor te dé su ayuda, ¿lo estás entendiendo? Ajá. La gente te está mirando y se está dando cuenta que cada vez más te llenas de fe, te llenas de fe, escúchalo. Sí. Y estás convencida de que Sanchar Bel va a curar, va a salvar a tu marido, entiéndelo. Sí, lo entiendo. Ustedes la miran, por favor, llenos de ternura. Ternura. Así, Fede, Fede, así. Silencio, por favor, estoy dirigiendo. Pues es que yo quiero ser profesional. Está bien, está bien. Miridiana, concéntrate mucho, mucho en esta escena, es fundamental, debe ser muy emotiva, muy tierna. Yo soy tierna. A ver si le sale. Basta, estamos listos para filmar. Omar, vamos a filmar, córrela. Qué más digo. Bienvenidos, vamos a filmar. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú estás ahí enfermo, te estás muriendo. Señor, señor, señor. Fede, ¿yo dónde voy? A Híncada a su lado, estás rezando. Oye, pero no barriaron aquí, estás supercluso. Híncate y resta, Tina, quita esa silla. Vamos a correrlo, Omar, córrela. Silencio, cámara, acción. Ay, Sanchar Bel, yo te pido que me salves a mi Juancho. Perdóname por haber dudado de ti. Y con el pueblo como testigo, te pido que me lo regreses a la vida, que no me lo quites. Ay, voy a llorar. ¡Sorte! ¿Me puede decir qué está usted haciendo? Pues, le estoy ayudando para que la escena salga más conmovedora, porque así como que ella sola, pues, no, no la da. No, 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 si no se da que yo no puedo trabajar. Oye, si de por sí no es creíble que le pidas al santo que salve a tu marido y luego así, actuando tan fiquido, pues... Mire, que sea la última vez que interrumpe una escena. ¿Por qué no la corres, Federico? No, 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 no voy a correr a nadie. ¿Por qué se hace esto? A ver, a ver, a ver, tampoco le digas así, Viridiana. Ay, no, ya me acordé, se llama Cándida, Cándida. Mire, basta, basta ya, esto no es un circo. Vamos a filmarlo, Omar, vamos a filmarlo, vuélvalo a correr. No me metes, ¿eh? Si estás aquí no defiendes. Silencio, cámara, acción. No, Federico, yo así no puedo, no puedo trabajar con esta gente. Me voy a ir en mi cámara. Viridiana, Viridiana, maldita sea. Y no, vaya por ella. Teacher Quintanilla, por Dios. Tranquilo. No me molesten. No, y aquí no parado, ¿eh? Uno aquí parado, como, ¿no? Sí, adelante. Hola. Oye, te quería agradecer por lo que, pues, me defendiste. No, no, no te preocupes, no es nada, Cándida. No, Cándida, recuerda que soy Cándida. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Cándida, sí, perdón. Oye, ¿por qué dijiste que no era creíble que Sanchar Bel hiciera ni Laloz? Ah, pues, pues, porque es una estampita que está ahí sin ver ni escuchar nada. Pero, ¿qué te hace pensar eso? Pues, es que, pues, mis papás creían mucho en él. ¿Creían? Sí, sí, pues, es que ellos murieron cuando yo era muy chamaca. Y, pues, ellos adoraban a Sanchar Bel y él no pudo hacer nada por ellos, así que no creo que pueda hacer nada tampoco por mí. Claro. Pero, bueno, pero eso no quiere decir que Sanchar Bel no sea milagroso. Mira, yo creo mucho en él. ¿Y sabes qué? Tal vez tus papis ya habían cumplido con la misión que tenían que cumplir en este mundo y es más, no, no creo. Estoy seguro de que lo hicieron. ¿Pero cómo qué? Bueno, no sé, la más importante que tenían que cumplir. Te tuvieron a ti. Y yo creo que eso ya cuenta como un gran milagro. ¿No crees? Ay. Ay, papás. Hoy me dijeron algo muy hermoso de ustedes y fue alguien que ni siquiera los conoció. Ay, perdóname, Sanchar Bel, por haber renegado de ti. Ahora sé lo grande y milagroso que eres. Gracias, gracias. Gracias, Sanchar Bel. Cándida, mi amor, qué bueno que te encuentro. Ven, te tengo una sorpresa. Ay, ay, pero me químico. Con cuidado, con cuidado, ¿eh? Porque me vas a tirar. No te tiro, yo te llevo. Bueno, ya dime qué es. No, no te des. Mi maquillaje con cuidado. No los abra, no los vayas a abrir. Es que me... No los vayas a abrir. Me vas a... Ahora sí. ¡Tarán! ¿Qué? Un coche. Sí, es para llevarte a tu película. ¿Y con qué lo compraste? Ah, tú por eso no te preocupes. Yo tenía un dinero ahorrado y decidí comprarlo para que tú ya no andes en peceros. Pues no lo hubieras hecho porque, mira, yo no puedo aceptar que tú me lleves. ¿Pero por qué? Pues es que, mira, ahorita yo necesito como mi espacio. Y entonces, pues, prefiero andar sola. No, no, no. Pero mira, es para que no andes precisamente sola. Yo te... Mira, lo que tú deberías de hacer es regresar esto y, pues, con ese dinero, pues, no sé, invertirlo en algo más útil. Además, pues, no sé, aunque ya te den menos dinero por esto, pero, pues, no sé, pues, véndelo, ¿no? O haz algo. ¡Cándida! ¡Cándida! Mira lo que te compré. Una para ti y una para mí. Es San Charbel. Sí, para que te cuide a donde vayas. Oye, qué bonito detalle. Bueno. Oye, ¿te late si nos vamos a comer? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ay, 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 a comer tú y yo. ¿Juntos? Sí. Bueno, obvio, sí, claro. Dentro de aquí de los estudios. Oye, claro que sí. Para luego es tarde. Vámonos. Espera, mi zapato. Entonces es ahí donde me di cuenta que yo tengo dotes artísticos. ¿Me entiendes? En la pastorela de la escuela. Sí, pero ahí donde me ves, yo he sido la mejor diablita en toda, toda la vida de esa escuela. De verdad, sí. Qué chistosa eres, Candy. De verdad. Ay, tú también eres muy bella. Digo, divertido. Te vas a hundir, Bruno. Te vas a hundir, te lo juro. Ay, abuelita, es que si tú supieras, mira, lo lindo, tierno, romántico que es conmigo. Ay, abuelita. Hablas como si estuvieras enamorada de ese actor. Ay, pues, ¿para qué te digo que no? Mira, Candida, no me gusta lo que estás haciendo. Mientras el pobre de Gonzalo está muy triste por lo que le estás haciendo. Ay, abuelita. Mira, necesitas hablar con Gonzalo porque ni siquiera él sabe por qué te portas así con él. Y no sé a qué se vaya a dar cuenta. Ay, abuelita. Por eso es que no quieres saber nada de mí, ¿verdad? Ay, ¿soy yo? Pero esto es una gran mentira. Candida, por favor, si te está agarrando la mano. No, es una gran mentira de que yo soy una extra. Yo soy una gran actriz. Candida, por Dios. Ay, pero mira nada más. Qué ojerosa estás. Ay, no, abuelita, ¿sí? Debe ponerme más maquillaje. Un poquito de... ¡Ella! Ay, Gonzalo, tienes toda la razón. Candida, ¿qué es esto? Ay, Gonzalo. ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que dice ahí? Sí, Gonzalo. Yo estoy enamorada de Bruno. ¿Hasta cuándo van a parar los escándalos en mi vida? Bueno, ¿pero qué estás diciendo? Aunque no lo creas, todo esto es muy bueno. La gente te puede ver como alguien cercano al pueblo. Y eso te conviene, ¿no crees? Ah, bueno, ya, deja de decir idioteces. Es en serio. Desde que salió el reportaje en la mañana, varios productores importantes me han llamado. ¡Estamos en la jugada, campeón! Claro. Mira lo que me faltaba. Bruno, Bruno, Bruno. Otra vez metido en escándalos y ahora populacheros. Quien te viera. Tú hiciste esto. ¿Lo estás haciendo tú? Qué víbora eres, Viri. Qué víbora eres. Te advertí que no te metieras conmigo. Ahora todo el mundo va a saber que está saliendo con una simple extra, toda mugrosita y... Ay, y toda mugrosita y... Federico, la verdad es que yo te... ¡Esto está muy bien! ¿Qué? No, está bien. Por primera vez no es publicidad barata y ofensiva. Esto hace que la gente piense que eres sensible, que sepa lo humilde que eres. Todo el mundo está encantado con el romance que estás viviendo. No, 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 no. ¿Qué? ¿Cuál te dice que por la noticia? Imagínense, un romance, la extra y nuestro galán de cine. ¡Está maravilloso! Ese es mi tigre. ¿Qué? Gonzalo, por favor, perdóname. Mira, no sé cómo pasó. De repente Bruno y yo... Ya, 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 cállate. Ya no te quiero escuchar más. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no soy famoso? No, no, porque mira, la vida es así. A lo mejor nuestros vecinos no iban juntos, pero, pero, perdóname. Yo le hubiera dado todo por ti. Gonzalito, espérate, por favor. Déjeme, es mejor así. Por favor, hijo. Yo nunca te enseñé a ser así. Ay, abuelita, pero... ¿A poco no me veo re bien? No, no. Yo no pienso hacer algo así, Ulises. Pero qué terco eres, Bruno. Tú hazme caso, caray. Si sales con esa muchacha, te vas a beneficiar mucho. Pero es que yo no quiero hacerlo. La verdad, esto sería como engañar a alguien inocente. Yo no estoy enamorado de ella. Bueno, ¿en qué me importa ella? Lo importante es tu trabajo, ¿no crees? No puedo hacerlo. Te recuerdo que tu carrera no va muy bien que digamos, ¿eh? Al hacer esto... hacer esto sería infame. Infame sería quedarte sin trabajo, ¿no crees? Eso sería infame. ¿Se puede saber dónde está Viridiana Tina? Ay, no sé. Es que se me desapareció, pero hace dos minutos estaba aquí, se lo juro. Ah, qué bueno. Pues ve y búscala. Con permiso, por favor. Con permiso. Buenos días, sí. Ay, perdón, me estaban retocando. Quítese de mi lugar, ¿sí? Está bien, vamos a comenzar. Juancho, Juancho se está muriendo. Y ustedes están rezando por su alma. Viridiana. Ajá. Tú estás cada vez más convencida que tu fe en San Charbel lo va a curar, lo va a salvar. Ojalá se muriera. ¡Viridiana! El personaje, digo, Fede, o sea, neta, sería más creíble. Mira, mira, basta. Vamos a filmar, Omar, vamos a filmar. ¡Córrela! Prevenido. Silencio, cámara, acción. Mi Juancho, mi Juancho. No llores, mujer. Si Dios ha decidido que me vaya, yo lo acepto con valor. No, Juancho, no. Tú no te vas a morir porque yo ya le pedí a San Charbel. Pero, pero tal vez el milagro de San Charbel es en otra parte y no conmigo. No, no digas eso, Juancho, no. Esto es muy hermoso. ¡Córrela! ¡Otra vez! Es que, es que... ¡Venga acá! Estás... Estás llorando. Es que todo lo que sale de su boca es hermoso, hermoso. Por favor, ¿no le puedes poner un bozal a esa cosa para que se engañe? Mira, cállate, por favor. ¿Yo? Esto es justamente lo que yo quería conseguir contigo. Si tú puedes tener fe, si puedes creer en San Charbel, si puedes llorar, puedo hacer que todo el mundo lo sienta. ¡Es maravilloso! Sigue llorando. Sigue llorando, vamos a firmar, vamos a seguir. Sigue, señor Mar, vamos a seguir. ¡Sí, señor, señor, por favor! ¡Sigue, hínquete! No, no puedo llorar, no me conmueve, que se muera. ¡Que fuera! ¡Que fuera! Sí, sí, sí. ¡Cándida! 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 ¡Sí! 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 Gracias, gracias. Ahorita... ¡Ay, siéntate! ¡Ay, siéntate! ¡Ay, siéntate! ¡Ay, siéntate! ¡Ay, Maricruz! ¡Ay, me prestan un aplauso! ¡Ahí está! ¡Ay, gracias! ¡No! Oye, no es... Oye, estuvo muy bonito lo que me dijiste. Fue gracias a ti. Oye, Bruno, sobre lo que salió ayer en el periódico, ¿tú qué opinas? Te recuerdo que tu carrera no va muy bien, que digamos, ¿eh? Al hacer esto... Al hacer esto... Hacer esto sería infame. ¿Sí? ¿Infame? Infame sería quedarte sin trabajo, ¿no crees? Eso sería infame. ¿Quieres salir conmigo? ¡Sí! Que si quiero salir contigo... ¡Claro que quiero salir contigo! ¡Claro! 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 ¡Ay, Maricruz! ¡Ay, Maricruz! No, hombre, todo está marchando de maravilla. Fíjate, ahora la gente rumora de que ustedes dos se van a casar. Excelente. No, 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 Ulises, pero es que yo ya no puedo. Ya no puedo, de verdad. Mira, me siento muy mal. Además, yo solo veo a Candy como una amiga. No la amo. Yo te dije que no te pongas así, hombre. Todo está bien. Está dando frutos. No sabes la cantidad de proyectos que hay. Nada más firmamos varios proyectos y si quieres terminamos con todo esto. Pero tú aguanta, caray. Unos besitos en la boca, hombre. Pues, eres actor, ¿no? ¿Lista? Todo tuyo. Gracias. ¿Es verdad que se van a casar pronto? Sí, estamos en eso, sí. Bruno, ¿esta vez sí estás enamorado? Bueno, es que el estar enamorado quiere decir, no sé... Conténale a la señorita, mi vida. Sí, Bruno, contéstale a la señorita. ¿O que ya te cansaste de decir tantas mentiras? ¿Tú qué? Oye, ¿qué hago en la navajas, de veras? Mira, si mi novio no contesta es pues porque está nerviosa, ¿verdad, mi amor? Sí. Bruno, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres contestar a mis preguntas? No, 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 es eso. No te preocupes, yo puedo contestar tus preguntas. La verdad es que Bruno hizo todo este teatrito para levantar su carrera. Ay, pobre. Tienes vela en el entierro. Y perdón, reina, que te enteres así, pero yo lo escuché decir claramente que no te ama. Viri, por favor, ya. Es verdad, no sé, mi amor. No, 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 a ver, a ver, son puras mentiras esto. Mamacita, él te ama, se va a casar contigo. Se terminó, se terminó la entrevista, vamos. No, 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 no. Cándida, Cándida. A ver, Chula, quítate, por favor. No, perdón, pero la verdad es que ya no puedo seguir mintiendo. Ya lo he visto. Es la verdad, todo fue una farsa. Quería levantar, quería rescatar mi carrera, quería... ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ah, grabenla despechada, que no se les vaya. ¡Exclusiva, exclusiva! Es que era todo un truco publicitario, porque yo siempre nos hemos amado. Por favor, chicas, estamos en el revista, me quitan la cámara. Algo más que agregar. Todo era parte de la producción, si es para los bloopers del final, iba a ser muy gracioso ver a la pobrecita. Gracias. ¡Bruno! 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 Bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué tienes? Todo era mentira. ¿Y ahora qué? Ya puedes burlarte de mí. Y él tiene la culpa de todo. ¡Él! Hija, no digas eso. Sí. Porque es pura mentira. Yo nunca debí creer en él. Hija. ¿Me pueden decir dónde está todo el mundo? Bruno abandonó la película. ¿Qué? Sí, se fue así, nada más, sin decir nada. Pero, eso me saco por contratar actores escandalosos. Ay, mira. ¿Qué? ¡Cállate! Que eres la culpable de todo esto. ¿Yo? Sí, mamita. Miren, no me importa cómo le van a hacer. No me interesa. Pero quiero a Bruno aquí de regreso, inmediatamente. ¡Búsquelo! No vuelvo a creer en ti nunca más. Nunca más. Abuelita, abuelita, ¿qué te pasó? Abuelita, abuelita, ¿qué te pasa? Abuelita, por favor, ¿qué te pasa? Abuelita, abuelita. Doctor, ¿qué le pasó a mi abuelita? Su abuelita sufrió un conato de infarto y su situación es muy delicada. Pero va a mejorar, ¿verdad? Lo único que le puedo decir es que vamos a hacer todo lo posible para salvarla y tenga fe. Mucha fe. Sí, sí. Con permiso. Gracias. Gracias. ¿Qué haces aquí? Yo siempre voy a estar contigo, en las buenas y en las malas. Después de todo lo que te hice, eres muy bueno. Mira, yo sé que ahora no es importante, pero la película se canceló porque el tal Bruno abandonó todo. Sí. Ahora ya no me importa nada más que mi abuelita esté bien. Ella va a estar bien. Doña Mago es muy fuerte. Qué cosas, ¿no? Yo antes me la pasaba enfermándola para justificarme y ahora se me cumplió. Oye, ayúdame a pedirle a San Charbel, ¿sí? Vamos a rezar. San Charbel, perdóname, por favor, por despreciarte una vez más, pero ayúdame a salvar a mi abuelita porque mira, sin ella yo qué voy a hacer. Te lo pido, San Charbel, ¿sí? Buenos días. Ay, doctor, ¿cómo siguió mi abuelita? Pues no entiendo, es como si hubiera ocurrido un milagro. Su abuelita está muy bien. Ay, ¿y ya puedo pasar a verla? Pero solo un momento, ¿eh? No es bueno que se quiten. Ay, gracias. Abuelita. Mi niña. Ay, abuelita. Pensé que te nos ibas. Ay, no. Falta mucho para eso. Todavía, todavía voy a seguir fuerte como un roble. De todo. Gracias a San Charbel. ¿Qué estás diciendo? Pues es que, mira, le estuve pidiendo, bueno, le estuvimos pidiendo por ti. ¿Quién es? Gonzalo y yo. No, pero es gracias a tu fe y adiós. Estoy segura que todavía me tiene preparada algunas sorpresas. Sí, abuelita. Te quiero tanto, abuelita. Bien, hija. Te digo que te cuido. Con cuidado, abuelita. Rapidito, pero con cuidadita. Pero si me siento mejor que nunca, no exageres. Ay, pues, abuelita, no exagero, lo que pasa es que yo te quiero cuidar mucho. Ay, pero si hay que ponerse a planchar porque hay que ganar dinerito. No, abuelito, ya no te vas a tener que preocupar por eso. ¿Qué? ¿Te sacaste la lotería? No, hazme la buena, abuelita. No, lo que pasa es que pues Gonzalo me va a dar trabajo en su puestote. El de periódicos, el grande, el nuevo. ¿Es cierto, Gonzalo? Sí, doña Mago. Ay, ¿y la artisteada, hija? Pues no, abuelita, lo que pasa es que, mire, yo ya me di cuenta que eso no es para mí. y pues yo quiero estar con mi gente y salir juntos adelante. Además, eso me hacía como que olvidarme de lo que realmente vale la pena para mí. Cándida, cárgate de aquí o te saco a patadas. No, 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 si nada más vengo a hablar con Cándida, ¿verdad, Cándida? Sí, sí. Espérate, Gonzalo, Gonzalo. Espérate. Me dijeron que abandonaste la película. Sí, no podía regresar después de todo lo que hice. Sí, pero es que, mira, tú eres el protagonista, tienes que regresar y salir adelante. Sí, pero es que después de con toda la producción... No, 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 mira, si no lo haces por ti, hazlo por Sancharbel. La gente tiene que conocer sus milagros. ¿Tú podrías perdonarme? Yo ya te perdoné. Mira, si no hubiera sido por ti, jamás me hubiera acercado a Sancharbel. Ahora me siento tranquila. Antes no me daba cuenta todo lo hermoso que hay a mi alrededor y ahora sí lo hago. Así que, pues, todos en paz, ¿no? En paz. Oye, ¿podemos ser amigos? Bueno, pues, tal vez algún día, ¿eh? Ahora tienes que regresar, ándale, ve y corre por tu protagónico. Candida, tienes que regresar conmigo, te necesito allí. Por favor, que regrese. Federico, Tina, a toda la producción, de verdad, perdónenme, jamás debí haber abandonado la producción. Está bien, está bien, lo importante es que estás de regreso y que estamos a tiempo de retomarlo todo. Sí. Gracias y todo. Gracias a Candida. No, a Sanchar Bel. No, gracias, Candida. A ver, a ver, a ver, a ver, que quede claro algo. Si esto sigue aquí, ahora soy yo la que abandona la producción. ¿Sí lo entienden? Es una advertencia, ¿eh? Mira, Viridiana, estoy cansado de tus aires de grandeza, de tus locuras de diva del cine nacional. Y las escenas más importantes que tenías que filmar, ya las filmamos, nena. Así que, por mí, si quieres largarte, lárgate. A ver, Federico, ¿qué me estás tratando de decir? Que solo falta una escena importante en esta película y estoy seguro que podemos suplirte perfectamente con alguien del pueblo. Es más, Candida, ¿nos harías el honor de colocar a Sanchar Bel en el altar para la escena final? Ay, pero claro que sí. Es maravilloso. Todo... ¡Cállese, cállese! ¡Se trastan todos! Fuera de aquí. ¡Por eso el cine mexicano está como está yo. ¡Fuera, fuera! ¡Viva loca! Sin ella, nuestra película va a ser un éxito. Candida, todo va a estar muy bien. Vamos a estar muy bien. Vamos a triunfar. Va a ser exitosísimo. Gonzalo, gracias por todo. En verdad, no sé qué puedo hacer para que me perdones. Ya te dije que ya lo olvidé. Ahora quiero ver para adelante. Ay. Gonzalo. Ja. Gonzalo, es que mira, yo creo que es muy injusto lo que te voy a pedir, pero yo quiero pedirte una oportunidad para empezar de nuevo. Es que quiero ganarme tu corazón. Ese siempre lo has tenido. Ay, Gonzalo, de verdad, es que creo que no te merezco. Sí, tal vez no. No. Gracias, Sanchar, ven. ¡Corte! Muy bien, muy bien, Nina, Nina, ¡Raperón! Terminamos, gracias. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina